Es para mí un honor hacer uso de la voz y para darles las gracias también al presidente municipal los integrantes del camino en especial en especial a la regidora de educación, al director de educación ya que sin ellos estas obras no se hubiesen realizado hoy se va a colocar la primera piedra para que estas 44 escuelas que van a ser beneficiadas se vean culminado en 13 meses esa es la meta que tiene la autoridad municipal le damos las gracias porque hemos tenido otras autoridades y no nos han hecho mucho caso esta autoridad municipal hoy se está comprometiendo con hechos no con palabras que sí va a cumplir y la prueba es que aquí estamos reunidos le doy las gracias nuevamente a nombre del comité cívico a nombre de todas las escuelas que la integramos y enhorabuena presidente municipal hoy empezamos con la primera piedra de 44 obras que se van a hacer en 13 meses es decir, lo que se podía hacer en 3 años lo vamos a hacer en un año lo cual significa que esta administración está comprometida con la educación que nuestra prioridad son los niños son las niñas pero también los profesores y las profesoras que día a día transmiten el conocimiento a los niños aquí no es una mezcla con gobierno del estado estamos aplicando los recursos propios que llegan al municipio entonces demostramos que cuando hay voluntad y cuando tenemos la vocación de servir y nos coordinamos con el comité cívico y todos sus directores, directoras, profesoras y profesores podemos avanzar hoy queda demostrado que unidos logramos más que cuando queremos ya hay voluntad las cosas se pueden hacer ¡Gracias!